Si el anuncio de Pokémon Let's Go Pikachu te tiene sorprendido, más te sorprenderá saber todo lo que la Pokéball Plus podrá hacer. En primer lugar, te diremos que este dispositivo se pondrá a la venta el próximo 16 de noviembre, el mismo día en que podrás comprar el juego. Por otro lado, su precio será de 4.900 yen en Japón, y se comenta que esta Pokébola podrá ser adquirida en Occidente por unos 50 dólares. Además, es importante que sepas que este peculiar accesorio no es un pedazo de plástico cualquiera, pues sus funciones van más allá de solo conectarse con tu Nintendo Switch y atrapar Pokémons. Por ejemplo, una de sus principales características es la de servir como un control tradicional. Los acelerómetros y toda la tecnología de los Joy-Con estarán presentes, así que por medio de la Pokéball Plus podrás manejar a tu personaje dentro del juego gracias a su stick integrado. Pero eso no es todo, ya que también tendrás la posibilidad de transferir a uno de tus Pokémons y llevarlo a todas partes dentro de la Pokébola, acción que te premiará con distintas recompensas. De igual forma, este accesorio podrá ser utilizado con Pokémon Go, y además de capturar monstruos como es lógico, también te servirá para eclosionar huevos al contabilizar los pasos que des. Además, te avisará cuando un Pokémon esté cerca, alertándote por medio de luces y vibración. De la misma manera, el dispositivo te hará saber si capturaste exitosamente a tu Pokémon. La Pokéball Plus medirá 48 milímetros de diámetro y tan solo pesará 65 gramos. Por otro lado, también cuenta con una batería interna, la cual tendrá una autonomía de 3 horas aproximadamente, y podrás recargarla fácilmente con el cable USB tipo C que vendrá incluido en la caja. En pocas palabras, Nintendo decidió de cierta manera reemplazar el Pokéwalker por un Joy-Con en forma de Pokébola. ¿Qué te parece? ¿Estás interesado o interesada en este nuevo accesorio? Platícalo con nosotros en los comentarios. Y ya lo sabes, si te encanta el Nintendo Switch, si te gusta hablar de videojuegos como en los viejos tiempos, y disfrutas de los juegos clásicos tanto como nosotros, no te despegues de Retro Switch. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!